Música Esto es una nueva edición de PIN PON CON Temportistas Nombre completo Hermes, Eliana, Streck Club Roma Y boca Posición Lateral derecho O central Hinchade Boca Comida favorita Milanesa con puré A la plancha A la plancha Es buena Música favorita Rock nacional y folclore ¿Algún grupo favorito? Cerati ¿La danza favorita? ¿Te gusta la danza? La samba Muy bien ¿Referente en el deporte? Mucho Pero según los lugares Cafuga Maldini Estam Y más locales Que son Heribarra Más allá A Boca ¿No es cierto? ¿Dónde te gustaría jugar El día de mañana? Seguir jugando No sé dónde Pero seguir jugando Me gustaría Con mucho tiempo más ¿Cómo fue el gol El fin de semana? La llevé puesta Jajaja 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 Sí, sí Y así Sí, sí Y la tengo filmada Sí, no te iba a mentir Caballos salvajes Ya desafiamos la ley Esto fue un ping pong con deportitas Tampas Tampas Se hizo la ley Tampas No te iba a mentir Lleven No te iba a mentir